Diferentes entidades se unieron para realizar un carrusel ambiental en la institución educativa Rosa María de Nao Pavas. La idea es llevar la iniciativa a todos los centros educativos de Sonson. Este espacio de educación, recreación y sobre todo de conciencia ambiental pretende que los niños y jóvenes de las instituciones educativas de Sonson reconozcan la importancia del cuidado y protección de los recursos naturales. Quisimos articularnos algunas instituciones y dependencias y quisimos realizar el primer carrusel interinstitucional de educación ambiental. Digamos que este carrusel fue una prueba piloto y la realizamos en la institución educativa Rosa María de Nao Pavas en su sede principal a solicitud pues obviamente también de la docente encargada del área de ciencias naturales. Y lo que hicimos implementar obviamente va a estar sujeto a documentación y a sugerencias porque la idea es generar estos espacios en todas las instituciones educativas para compartir con niños, niños, jóvenes y adolescentes de estas instituciones. Entonces contamos con la participación de Cornare, trajo su inflable, trabajaron muchas dinámicas de la educación ambiental en cuanto a la conservación de recursos naturales, fauna y flora interactuaron con tablets ecológicas, estuvo la Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente con la veterinaria y Mauricio el encargado del albergue municipal hablándole a los niños sobre la educación ambiental también enfocada en el cuidado de las mascotas y en la tenencia responsable de estas. Además se contó con el acompañamiento de la Inspección de Tránsito y Transporte Municipal quien capacitó a los niños y jóvenes en educación vial. Estuvo Cultivarte y por medio de la biblioteca interactuaron con los niños y niñas a través de un cuento de protección sobre el DRMI que es nuestro páramo de vida Maitama, estuvo la Secretaría, la Personería, Comisaría de Familia, Mesa de Infancia y Adolescencia interactuando con los niños y la Policía Nacional con el inflable y enseñándoles también sobre el medio ambiente enfocado en el derecho a un ambiente sano. Estuvo la empresa Aguas del Páramo interactuando también con los niños acerca del cuidado del recurso hídrico. Bueno, lo que queremos principalmente es sensibilizar y concientizar a los niños y niñas a través del juego, las dinámicas y la participación en que somos miembros de esta tierra, de que esta casa es en común para todos y que la debemos cuidar. El carrusel ambiental que han realizado varias entidades se realizará junto con las instituciones educativas en las próximas semanas en estos espacios. ¡Gracias! ¡Gracias!